Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de hoy martes 12 de abril, a continuación nuestros titulares. En el barrio La Orlidia un hombre amenazaba con dispararle a su hijo de dos años. Trabajadores de Telepalmira se encuentran en huelga, el motivo es la falta de pago. En el aeropuerto Alfonso Murillo Aragón la policía logró la captura de una pareja que pretendía llevar 12,9 kilogramos de marihuana a Chile. En un 44% se han reducido los índices de inseguridad en el municipio, así lo expresó el capitán de la estación de policía Palmira, Mayer López. Y en los deportes, el América de Cali logró ubicarse segundo en la tabla de posiciones del torneo de ascenso y esgrimistas de Palmira se fortalecen de cara a eventos departamentales. Y en el barrio La Orlidia un padre de familia amenazaba con agredir a su hijo con un arma cortopunzante y después autoagredirse él. Todo esto ocurrió porque este hombre estaba golpeando a su compañera sentimental y al sentirse rodeado y presionado por la policía tomó a ese niño como rehén. Aquí tenemos la historia. Los hechos que conmocionaron a los habitantes del sector del barrio La Orlidia cuando los uniformados fueron alertados de un caso al parecer de violencia intrafamiliar. Los policiales de forma inmediata llegan a la residencia señalada y se entrevistan con la víctima, una mujer de 26 años, quien manifestó que estaba siendo agredida por su compañero sentimental dentro de la vivienda. Es de anotar que la patrulla policial ingresa al lugar observando un hombre quien al notar la presencia policial tomó un niño de aproximadamente dos años en sus brazos y sacó un arma cortopunzante manifestando que si se acercaba a él mataría al menor y se quitaría la vida. Es así que los policiales evitaron confrontarlo con el fin de salvaguardar la integridad física del niño y del agresor, intentando persuadirlo mediante el diálogo, situación que no tuvo resultado ya que el agresor cada vez más se tornaba agresivo, pretendiendo agredir a los integrantes de la patrulla con el arma cortopunzante. El sujeto al verse rodeado sale de la vivienda con el niño en brazos agrediendo un uniformado con una piedra, ingresando a varios inmuebles para ocultarse e insistiendo que si lo seguían asesinaría al niño que tenía entre los brazos. Teniendo en cuenta esa circunstancia, un psicólogo de la policía y un ciudadano expertos en esas situaciones de riesgo brindan su apoyo especializado, actuando como conciliadores logrando dialogar con el agresor con un lapso de 30 minutos, el cual accedió a entregar al Infante a unidades de policía de infancia y adolescencia y posteriormente se entregó a la patrulla del cuadrante que atendió heroicamente el caso. Es de anotar que el sujeto implicado recibió ayuda psicológica por parte de un grupo interdisciplinario de la Policía Nacional. De igual forma, fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de violencia intrafamiliar. En huelga se encuentran los trabajadores de la empresa de comunicaciones Telepalmira. Ellos expresan que llevan varios meses sin pagarles. Además, la mala actitud que han tenido las directivas al expresar ellos sus inconformidades. Los trabajadores de Telepalmira realizan huelga por falta de pago y atropellos por parte de esta empresa expresan que les deben varios salarios. Nosotros llevamos, desde el 2009 empezó la crisis aquí en la compañía. Cada año se incrementa más, más y no nos pagan, nos deben. Entonces, ya estos últimos años ha sido ya muy desesperante para nosotros y nuestra familia. Nos están debiendo, en el momentico nos deben, a unos compañeros les den cuatro años, tres años, cinco años de pensiones. Sesantías, tres, cuatro años. Sueldo nos den tres, dos, cuatro sueldos. Prima nos den cuatro sueldos, cuatro primas, cinco primas. Asimismo, dicen que no tienen pago su salud. Hay compañeros que no tienen la EPS, ARL no tenemos. Todos los derechos son violados por acá, por la compañía. Desde hace 15 días, esas personas están solicitando una respuesta por parte de las directivas y no la reciben. Nos ignoran totalmente y siempre ha sido así. Nos mienten cada cosa que nos van a pagar en este mes, que nos van a pagar en este mes. Vienen mintiéndonos y hasta ahorita ha sido imposible que ellos pongan al día con nosotros. Y la situación en nuestro hogar es caótico porque ya no tenemos para pagar la deuda en los bancos, las cuotas de la casa, la alimentación. Aquí hay compañeros que tienen niños pequeños. Los trabajadores expresan que están siendo atropellados por las directivas, pues al reclamarlos amenazan con despedirlos. El motivo de mi denuncia es por los continuos atropellos que he recibido por parte de los administradores de esta empresa. Cansado y bregando por cualquier medio de que ellos me escuchen la situación mía, lo único que escucho de parte de ellos es que no hay dinero para pagarme. Fui despedido hace dos meses, 15 días. No me han llamado para darme liquidación, no me han pagado cuatro meses que me deben. Me deben cinco años de cesantías. Hay irregularidad en los pagos del subsidio. Y una cantidad de atropellos que me cansé, me cansé y bregué por todos los medios de obtener respuesta por parte de ellos y no pasa nada. Y en nuestro aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón fue capturada una pareja que pretendía viajar al país de Chile. Ellos fueron capturados con 12, kilogramos de marihuana. Este iba camuflado en todo su equipaje. El operativo se realizó en horas de la noche en la terminal aérea del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, donde un binomio policía canino realiza labores de prevención y control a los equipajes, en el cual el canino emite una alerta indicando que en algunos de los equipajes se encuentra alguna sustancia o elemento inusual. Procediendo a contactar a los dueños para realizar un registro exhaustivo, es así que después de revisar los 10 maletas se logró ubicar en dos equipajes que se encuentran contaminados con sustancias alucinógenas. Es de anotar que en uno de los maletines propiedad de un hombre de 62 años se logra hallar 20 paquetes rectangulares con marihuana potenciada y en el otro equipaje se logra hallar 30 paquetes más de marihuana propiedad de una mujer de 51 años para un total de 12,9 kilos de ese alucinógeno, avaluados en 100.000 millones de pesos en el extranjero. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Palmira por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y en las próximas horas serán escuchados en audiencia de control de garantías. En un 44% se ha reducido el índice de inseguridad en nuestro municipio. Así lo expresó el capitán de la estación de policía de Palmira en un consejo de seguridad. En el consejo de seguridad, el capitán Mayer López, comandante de la estación de la policía Palmira, expresó que en el municipio se han reducido de manera significativa los casos de delincuencia. Hemos reducido un 44% el tema de homicidios en comparación con el año pasado a la misma fecha. Tenemos una reducción importante en el hurto de vehículos, en el hurto de motocicletas, en el hurto a personas, en el hurto a establecimientos comerciales. Y así también se expusieron los casos de mayor relevancia durante el primer trimestre, la desarticulación de siete bandas delincuenciales, la captura de más de 748 personas por diferentes delitos, la captura de 19 homicidas. Obviamente todo este trabajo resaltando la labor policial, pero sin desconocer la compañía de la Fiscalía General de la Nación, del Ejército Nacional y obviamente el acompañamiento incondicional de la Administración Municipal. Asimismo expresó que los operativos no pararán, estos seguirán marchando en pro de la comunidad. Continuamos con el trabajo, no solamente, como lo decíamos en el Consejo de Seguridad, es desarticular una banda, pongo el ejemplo de los 300 que delinquía en el sector de Jaro Leder, Bosques de Leden y Villadiana, y ya, y dejar desprotegida a la comunidad. Hay que comenzar a hacer un trabajo, seguir el acompañamiento, no solamente en la actividad de policía, sino también en la parte social, en los programas que tiene la Administración Municipal. Incluso hablamos ahorita de la posibilidad de incluir algunas viviendas dentro del plan de mejoramiento de viviendas, algunas viviendas cuyos dueños habían sido desplazados a la fuerza. Por otro lado, la industria de licores del Valle informa que se duplicaron las ventas en nuestro municipio, en el norte del Valle y en Buenaventura. Todo esto, dice la industria de licores del Valle, debido al plan de mercadeo que vienen implementando. La industria de licores del Valle duplicó sus ventas en el primer trimestre del año en Palmira y en el norte del departamento de Buenaventura. La industria reporta 900.173 botellas vendidas en el Valle del Cauca que han generado ingresos totales por 11.700 millones de pesos. Acompañar festividades de los municipios y eventos de consumo masivo han sido algunas de las estrategias que hemos adelantado con nuestro equipo para lograr esa noticia de ventas duplicadas. Uno de los productos que ha tenido mayor participación ha sido el Ron Marqués, indicó el gerente de la entidad, Mario Andrés Rivera. A través de la comercializadora Consorcio Suprema, la industria de licores ha adelantado estrategias con los canales mayoristas para aumentar el nivel de ventas. Vamos con los indicadores económicos para hoy, 12 de abril, en CNC, el enlace de las noticias. Vamos a una pequeña pausa para comerciales y al regresar ampliaremos esta noticia. La Secretaría de Salud Departamental investiga la falta de atención en las clínicas o hospitales privados. Espacio Vital SPAD, un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu. En Espacio Vital SPAD encuentra terapias faciales y corporales, terapias alternativas, Espacio Vital Rosa Niñas, Espacio Vital SPAD para parejas. Espacio Vital SPAD, porque tú lo mereces. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. MFK, encuentra en nuestro almacén la mejor tendencia en moda, estilo y gran calidad en prendas, calzado y accesorios para ti. Encuéntranos en el Centro Comercial Unicentro, local 238, nivel 2. Info 285-9997. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114. O al 315-325-2041, Palmira. Centro de Diagnóstico Automotor Llano Grande. Nuestro servicio, rapidez y cercanía al centro, nos permite brindarte la mejor opción para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Contamos con un personal idóneo y altamente calificado para hacer de la revisión un excelente resultado. Centro de Diagnóstico Automotor de Llano Grande. Cerca al centro e inmediata atención. Ubícanos en la carrera 34, número 3155, Bodega 3. Informes 275-1131. Haga la revisión técnico-mecánica en el Centro de Diagnóstico Servimoto CDA, el más rápido de la ciudad. Tiempo de revisión, 10 minutos. Calle 42, número 34B63. Teléfonos 281-8419 o 281-8422. Academia de Baile, Expresión Danza. Formación integral en cultura física, salud. Clases de baile personalizadas y grupales. Programas para el adulto mayor. Planes de vacaciones para niños y jóvenes. Clases empresariales. Montajes coreográficos. Vals. 15 años y matrimonios. Show profesional de bailarines. Recreación y horas locas. Bailo-terapia. En Expresión Danza encontrarás todo lo que necesites en el campo de la danza, con calidad y profesionalismo. Te esperamos. Tienda de blusas Luz Marina Alta Costura. ¿Qué quieres? Vestirte o lucirte. Elige lucirte con las finas blusas en lino, sedas o chifón, diseñadas y confeccionadas con finos detalles. Nos especializamos en blusas caladas y bordadas. Luz Marina Alta Costura. Prendas para lucir. www.luzmarinaaltacostura.com Óptica más visión mundial. Monturas en todas las marcas y materiales como acetato, aluminio y TR. Lentes bifocales, lentes monofocales, lentes progresivos, lentes de descanso y lentes ocupacionales. Tenemos los mejores profesionales certificados. Disfruta por la compra de tus lentes. Examen completamente gratis. Además de excelentes descuentos para ti, contamos con sistema de separado. Óptica más visión mundial. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuAoccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuAoccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Centro de Belleza Jorge Benavides, te brinda excelencia para tu imagen y belleza. Ubícanos en la calle 35, número 2835. Info, 316-622-4953. Jorge Benavides, bienestar para tu cuerpo. De vuelta con ustedes en CNC, el enlace de las noticias. Como lo decíamos anteriormente, la Secretaría de Salud Departamental arranca una investigación con toda la red hospitalaria privada. Debido a que el fin de semana hubo un incremento de usuarios en la red pública. Estos usuarios denuncian que no fueron atendidos. Una sobredemanda inusual en la prestación de los servicios de urgencias en los centros de atención de la República de Cali durante el fin de semana llamó la atención de las autoridades de salud departamental, que anunciaron que investigarán el hecho. El Hospital San Juan de Dios presentó una sobreocupación que no fueron recibidos en otras instituciones prestadoras de salud. La situación no fue distinta en el HV y Mario Correa Regifo, donde el panorama también fue crítico, según las autoridades. Este fin de semana tuvo una situación crítica el Hospital San Juan de Dios, quien tuvo una sobreocupación de 117 pacientes que no fueron recibidos en otras instituciones prestadoras de servicios de salud. La situación fue crítica, no había forma de ubicar los pacientes. Esa es una falta grave de la misma misión médica y a carreras sanciones que serán impuestas por la gobernación. También se recordó que la atención en salud en los vallacabucanos es una responsabilidad de las administradoras de planes de beneficios, que son los responsables de las instituciones, de la red de las prestaciones de servicios, tanto públicas y privadas. Hemos observado y recibido quejas específicas de que están haciendo estabilización de los pacientes dentro de las ambulancias, no permitiendo el ingreso de los pacientes a sus dependencias. Desde el año 2010 al 2015, las quejas han aumentado en las entidades bancarias. Solamente en el 2010 fueron 19 mil quejas. A finales del 2015 subieron a 667 mil quejas solamente en entidades bancarias. Es común encontrar a un colombiano afuera de un cajero renegando porque la máquina no tiene dinero o porque su banco le está cobrando una comisión por el retiro. Así sea consciente cada vez que esas son las reglas del sistema financiero colombiano. No obstante, hay ocasiones en que los usuarios tienen la razón y por eso desde el 2010 al 2015 las quejas se han aumentado. Mientras en el 2010 la cifra de reclamos era de 19 mil, al finalizar el año pasado se ascendió a 667 mil solo en las entidades bancarias. Y aunque el ranking de quejas por año no es comparable porque entre el 25 bancos que hay en Colombia, algunos tienen más clientes que otros. Por ejemplo, en Bancolombia se tiene 7 millones y en el Banco de Bogotá 4 millones. Lo cierto es que según el último reporte de reclamos de los colombianos a dichas entidades, en un amplio porcentaje los usuarios terminan teniendo la razón. Así las cosas, las quejas que tramites por tarjetas de crédito fueron 82 mil. De esas, 16 mil estuvieron asociadas al motivo de cobro de servicios y comisiones. Los 10 bancos que más quejas recibieron por esta razón fueron GNB Sudameris, Banco Pichincha, Banco Agrario, Corpo Banca, Banco Meva, Banco Colpatrio, Banca Caja Social, Avevillas, Banco Colombia y Banco de Occidente. Lo curioso de esta medición es que la mayoría de entidades financieras resolvieron los reclamos a favor de los consumidores financieros. Y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó que algunas de las nuevas reglas que rigen la parte de la zona franca están ligados a que se aumente la productividad. Colombia cuenta con 100 zonas francas presentes en 20 departamentos, las cuales agrupan 814 empresas posesionando al país como la economía con mayor número en América Latina. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez, expuso el nuevo decreto del régimen franco durante el X Congreso de Zonas Francas. El decreto firmado por la ministra dará tránsito en los próximos días en el Ministerio de Hacienda y crédito público para pasar posteriormente a firma presidencial. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó en un comunicado que algunas de las modificaciones que tiene el nuevo decreto del régimen franco está ligada a aumentar la productividad, promover los servicios turísticos y de salud, incentivar inversiones para la generación de empleo y la facilitación de las operaciones de comercio exterior. Álvarez Correa anunció que Colombia buscará ser el máximo evento a nivel mundial de zonas francas, que se realizará el 2017, con apoyo del Ministerio de Comercio, la ANDI y Andes. Tiempos lluviosos estamos viviendo desde finales de marzo, esto va hasta inicio de junio. También involucra los meses de abril y mayo, así le informó la Autoridad Ambiental de la CBC. La temporada de lluvias de la región ya empezó, afirmó el coordinador de la Red de Hidroclimatología de la CBC, Harold González, quien indicó que el fenómeno del niño está en su etapa de debilitamiento y en mayo desaparecerá. Precisamente ayer en la tarde en la capital del Valle, una fuerte lluvia acompañada de relámpagos que se efectuó al sur y oriente de la ciudad. En algunos sectores se presentaron cortes de energía y un árbol cayó sobre una de las vías. La carretera Cali-Jamundí también se vio afectada por inundaciones. Harold González indicó que el tiempo lluvioso viene a finales de marzo y va hasta principios de junio y eso involucra los meses de abril y mayo, que son los meses más lluviosos. Abril es el segundo mes más lluvioso de la zona andina en el Valle del Cauca. El funcionario enfatizó que estas son las condiciones normales de esta época porque la zona de confluencia intertropical está en movimiento y eso hace que se presenten lluvias en las zonas andinas. Según indicó, esta semana se pronostica cielos nublados y más precipitaciones y no se descartan días soleados. Y hablando de esta noticia, vamos ahora con el pronóstico del tiempo para las próximas horas a través de CNC, el enlace de las noticias. A continuación, iremos con toda la información de interés para ustedes a nivel departamental y nacional. El representante de la Cámara por el Valle del Cauca, José Luis Pérez Oyuela, convocó al presidente Juan Manuel Santos para que condone intereses a préstamo de un billón de pesos que adeuda a Encali. Si en Cali paga la deuda como lo renegoció con el alcalde de Mauricio Armitadas, la empresa no sería viable y pagará solo en intereses otro billón de pesos más. Que se condonen los intereses. Fíjese usted cómo. Hoy, nada más en este año, tenemos que pagar más de 69 mil millones de pesos todos los caleños en intereses por esa deuda. Y ahora, aplanada a 24 años, pues los intereses no se van a modificar. Esa empresa, con esa deuda a 24 años y con esos intereses que superan la misma deuda, en Cali no es viable. No es posible. Entonces, es que todos, alcalde, gobernadora, bloque de congresistas, concejales y asamblea, le reclamen al gobierno nacional, como sí lo hicieron en una época, que la deuda del metro de Medellín la llevaron a 50 años y les condonaron los intereses. El congresista considera que la deuda de Encali con la nación se habría convertido en un gota a gota, lo cual ha perjudicado a la empresa. Y se espera, con esta importante propuesta, dar solución a esta importante empresa que beneficie a todos los caleños en materia de servicios públicos. Me parece que deben de ser más justos con la ciudad de Cali, con una empresa que presta servicios sociales muy importantes, como es el agua, la energía y las comunicaciones. Esa es la propuesta, ha sido aceptada por el bloque parlamentario. Nos hablaremos con el alcalde de Cali para efectos de hacer esa reunión, que le permita mostrar técnicamente que no solamente se ha beneficiado Cali, se beneficiaron muchos municipios a la ladera del río Cauca, del tratamiento de las aguas residuales del río Cauca. Y dos, que permita que también este municipio de Cali pueda lograr solucionar el tema del agua, en el hoy y en el mañana, pero con posibilidades de inversión. Pérez Olluela anotó que dicha comisión la conforman los congresistas, la gobernadora y el presidente del Consejo, Carlos Pinilla, al igual que el presidente de la Asamblea, Juan Carlos Garcés. El bloque de congresistas Vallecaucano se reunió para debatir acerca de la pertinencia de la entrada en vigencia de Ley 550 por parte del Hospital Universitario del Valle, decretada por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, hecho que el senador Mauricio Delgado califica como un favor que se le hace al Ministerio de Salud y no a la salud del departamento. En la ley 550, tomar esa decisión es coayudar o hacerle el juego de alguna manera y de manera muy respetuosa al gobierno nacional que se ha bajado por las ramas de la responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que el gobierno nacional retire esa resolución y pague, pague gran parte de esos recursos. Y que haga, en segunda instancia, lo que ordenó el juez constitucional del Tribunal Superior de Cali. Por su parte, el representante José Luis Pérez afirmó que más que hablar de crisis en la salud, lo relevante es que la red hospitalaria del departamento supera el desnivel económico que padece y agregó que no se debe temer a la ley 550. No hay que tenerle miedo a la 550. Ahí es que atenderla y beneficiarse de la misma para efectos. Primero, de proteger el Hospital Universitario del Valle como patrimonio, porque la red se estrangula desde antes de llegar al hospital, porque no contratan con él, porque no le pagan oportunamente, porque muy seguramente los mismos hospitales y EPS que tienen que ver con el hospital, cuando tienen plata sí contratan con privados. Y cuando no tienen, se los mandan al Hospital Universitario. Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que estos espacios de concertación para articular proyectos de mejora para la región son beneficiosos, pero ratificó su decisión en que el HV debe continuar en la ley 550. Los recursos para el no post somos los entes territoriales que estamos asumiendolo y realmente los departamentos no tenemos los recursos suficientes para ello, entonces por eso se están haciendo algunos cambios. Y yo creo que esos cambios son bienvenidos y los vamos a estudiar para que pueda mejorar la salud de los departamentos y de los municipios. Según varios de los congresistas, el tema de la salud tiene que solucionarlo el Gobierno Nacional y para lograrlo se debe tumbar la resolución 5073 del año 2013, que arrinconó al sistema de salud dejándole la carga fiscal a las entidades territoriales del país. Frente a la ley 550, la mayoría de los parlamentarios aseguraron que es beneficiosa para el Hospital Universitario del Valle. En su visita a Santa Marta, la ministra de Educación Gina Parodi entregó los resultados de la ciudad en el Índice Sintético de Calidad Educativa ICE. Ahora el tema de Magdalena es el tema más preocupante, uno de los temas más preocupantes del país porque en los tres índices no alcanzaron la meta. En Santa Marta se demostró tanto en primaria como en secundaria que se podía mejorar y entonces superaron la meta. Incluso la meta para primaria era 4.99, sacaron 5.16, para secundaria 4.73, sacaron 5.13 y en la media es donde tenemos que hacer un gran esfuerzo como ciudad. Respecto a los resultados, el alcalde Rafael Martínez indicó que seguirá trabajando arduamente por el mejoramiento de la calidad de la educación en el distrito de Santa Marta. Hay que intervenir rápido en ese colegio, entonces ya están listos los diseños y los presupuestos, pero si el ministerio se compromete a adelantar las inversiones ya, nosotros pondríamos nuestra contrapartida. Informa para CNS Noticias, Neves Camargo. Como símbolo de protesta, vendedores de la Alameda Reyes quemaron algunos cartones y palos, como lo podemos ver en las imágenes, donde la policía tuvo que controlar las llamas. Ustedes tienen razón en cuanto a que no venten, efectivamente tienen razón. Lo que nosotros no queremos es que ustedes se vean agredidos por cosas como esta, por actuar de esta manera, pero si nosotros vemos como funcionarios desde la personería X2, lo que queremos es que ustedes vean garantías desde allá de la entidad, garantías desde la defensoría. Y esa garantía se la brindamos es que a ustedes no les hagan ningún tipo, no necesitan ningún tipo de afectación ni nada por el estilo de que el procedimiento que se les va a hacer sea legal. Eso lo verificamos nosotros. Las plazas sí necesitan mejoramiento, claro, como ustedes lo dicen, sí. Pero miren, si todos nos comprometemos a mejorar esto, lo mejoramos. Ustedes como vendedores, nosotros como compradores. Aquí hay 2.400, quiero que escuchen, aquí hay 2.460 millones de pesos que la Corte Constitucional de Bogotá adjudicó para la Central de Abasto X2. ¿Qué se hizo esta plata? ¡Se roban la plata! Los vendedores de la Alameda Reyes piden presencia del alcalde municipal para dialogar. Miren, miren, nosotros también tenemos unos derechos que la ley nos ampara a nosotros. En esas plazas satélites nosotros no hacemos ni el cuarto de la mitad del mínimo. Miren, nosotros allí, usted sabe que todo vendedor ambulante tiene derecho a una reubicación digna y donde pueda conseguir el mínimo o más del mínimo. Y nosotros allá, ¿qué conseguimos? Ruina y deuda por esos tentados préstamos que nos hizo la alcaldesa allá, que nos hizo firmar letras y todo, fue más problema para nosotros. Le damos solución y queremos a la alcaldesa que nos dé la cara. De otro lado, los vendedores se sienten amenazados, y nos manifiestan que han tenido acercamientos con la encargada de regular el espacio público. ¿Y qué hace? Mientras que ella nos hace para que nosotros vengamos acá como unos payasos a organizarnos la encargada del espacio público, llega y nos mete a operativos para quitarnos los poquitos que tenemos. Yo entiendo que cuando una persona hace eso, es porque es más que un delincuente, porque yo hasta donde yo tengo uso de razón, si trabaja es un delito, que nos metan a todos a la cárcel. Y si roba es una premiación, que todos robemos. ¿Cómo? Roban los de Cuacho Blanco 4 mil millones de pesos y los tienen el libro de Don Mulano. Nadie dice nada, le dan la casa por cárcel. Y se roba un vendedor, un pelado, se roba una gallina y le meten 30 años de cárcel. Dios mío, ¿qué es justicia? ¿Puede ser justicia? Nosotros no estamos robando, estamos trabajando. Fueron 2.460 millones de pesos que asesinaron para la central de Abasto. No han puesto la primera piedra, pero sí nos persiguen como delincuentes. El Chocó es el departamento que más desempleo tiene. Y en este momento no hay empleo para nadie. Nos vivimos de rebusque, somos desplazados. Nos han desplazado tres veces y todas las leyes están a favor de la administración, porque a nosotros nos dan una oportunidad. Saludo cordial para todos los televidentes. Nos encontramos en este momento en el municipio de San Playo, en el departamento de Córdoba, haciendo presencia y cubrimiento en este importante evento en el día de hoy, porque justamente la Policía Metropolitana, en cabeza del coronel Jesús Rodolfo Díaz Seczón, ha entregado este importante centro de atención integral para toda la comunidad del municipio de San Pelayo, un CAI moderno con el cual la comunidad podrá contar ahora. Y justamente la intención es poder fortalecer la seguridad en este sector y en todo este corredor vial en el departamento de Córdoba, que comunica a los municipios como Montería, Cereté, San Pelayo y justamente el municipio de Lorica. Informe por aquí, por CNC Noticias. Yo estoy altamente agradecido con este gesto que ha tenido nuestra alcaldesa, hacer la entrega de un CAI moderno, podríamos decir así, a la altura de la ciudad de Bogotá, verdaderamente que lo estaba necesitando San Pelayo. Diríamos que este CAI va a contribuir de manera significativa a mejorar los índices en materia de convivencia y seguridad ciudadana. Demandó, lógicamente, la ubicación del dispositivo policial, que son seis hombres, al mando de un señor intendente de la Policía Nacional, quien va a ser el comandante, la creación de un nuevo cuadrante que va a tener mayor responsabilidad en una delimitación del territorio que hemos hecho de San Pelayo, de uno pasa a dos cuadrantes, que es algo relevante porque va a tener mayor presencia la Policía Nacional en lo que tiene que ver en el casco urbano como en el casco rural. La alcaldesa del municipio de San Pelayo mostró su beneplácito por el CAI entregado por la Policía Metropolitana de Montería y que ayudará a fortalecer la seguridad en este sector del departamento de Córdoba. Bueno, importantísimo, reforzamos la seguridad. Estoy muy segura que no solamente el municipio... Por medio de un comunicado, la entidad manifiesta que lamenta los hechos ocurridos en la madrugada de este sábado en la vía El 15 Tierra Alta, cerca del corregimiento San Anterito del municipio de Montería, en el que estuvo comprometido un vehículo de la institución. Las víctimas de esta tragedia son Aristóbulo Arroyo Lozano, el padre con 60 años, y Cristian Arroyo Vergara, hijo con 25 años de edad. Según los pobladores del sector, hasta las 5 de la madrugada, los dos hombres fueron arrollados por un vehículo del SENA, cuando se disponían a iniciar las labores del día, empujando... Iremos a una pequeña pausa para comerciales, ya regresamos. En el Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira, contribuimos en la disminución de la accidentalidad vial y la contaminación atmosférica con un minucioso diagnóstico, aplicando la tecnología de punta con el fin de que todos los ciudadanos tengamos derecho a una vida sana, brindando así una cultura constante a la ciudadanía en general. Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira, 20 años. Óptica más visión mundial. Monturas en todas las marcas y materiales como acetato, aluminio y TR. Lentes bifocales, lentes monofocales, lentes progresivos, lentes de descanso y lentes ocupacionales. Tenemos los mejores profesionales certificados. Disfruta por la compra de tus lentes, examen completamente gratis. Además de excelentes descuentos para ti, contamos con sistema de separado. Óptica más visión mundial. Naces. Cosas de tu niñez. Disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. MFK, encuentra en nuestro almacén la mejor tendencia en moda, estilo y gran calidad en prendas, calzado y accesorios para ti. Encuéntranos en el Centro Comercial Unicentro, local 238, nivel 2. Info 285-9997. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. Academia de Baile, Expresión, Danza. Formación integral en cultura física, salud. Clases de baile personalizadas y grupales. Programas para el adulto mayor. Planes de vacaciones para niños y jóvenes. Clases empresariales. Montajes coreográficos. Vals. 15 años y matrimonios. Show profesional de bailarines. Recreación y horas locas. Bailo, terapia. En Expresión Danza encontrarás todo lo que necesites en el campo de la danza. Con calidad y profesionalismo. Te esperamos. Centro de Diagnóstica Automotor Llano Grande. Nuestro servicio, rapidez y cercanía al centro nos permite brindarte la mejor opción para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Contamos con un personal idóneo y altamente calificado para hacer de la revisión un excelente resultado. Centro de Diagnóstica Automotor de Llano Grande. Cerca al centro e inmediata atención. Ubícanos en la carrera 34, número 3155, Bodega 3. Informes 275-1131. La Santiago Transforma tu Mundo. Inscripciones abiertas en Cali y Palmira, PBX 518-3000, extensiones 242 y 528 o en la página web www.usc.edu.co. ¡Inscríbete ya! Un amanecer que nos muestra el esfuerzo de una región. Un país que crece con buenos sentimientos, libertad y confianza. Somos tu compañía porque ahora la energía es otra cosa. Dicen, energía para tu vida. Estamos de vuelta en CNC, el enlace de las noticias. Como siempre, mil gracias por preferirnos. Vamos ahora con toda la información deportiva y nuestro compañero Oscar Sanz. Gracias, Lucía. Buenas noches. Bienvenidos a Los Deportes. Una victoria frente a Tigres obtenida por el América de Cali los pone segundos en la tabla de posiciones del torneo de ascenso. Esto fue en la noche del pasado lunes, pero atentos porque el próximo lunes estarán enfrentando al líder Pereira. América de Cali empezó a escalar posiciones en el torneo Águila y ya es segundo en la tabla de posiciones con 15 puntos, a 8 de líder en el Deportivo Pereira, que este lunes derrotó al Bogotá Fútbol Club. Y a pesar del triunfo, la noche no empezó bien para los dirigidos por Alberto Suárez, en especial para Edairín González, quien comenzando el encuentro hizo un autogol que le permitió a Tigres irse arriba en el marcador. Para fortuna de los escarlatas, momento después, uno de los subdelanteros, el argentino Ernesto Altecla Farías, anotó el tanto de la igualdad en su cuarto gol en el certamen de ascenso. El cuadro del Valle del Cauca tuvo que esperar hasta el minuto 62 para encontrar la victoria a través de un cabezazo del defensor Diego Erner a la salida de un tiro de esquina. Con la victoria 2 por 1, América subió al segundo puesto del torneo Águila y en la décima fecha se jugará el duelo de la punta con el Deportivo Pereira. Y los luchadores olímpicos de la Villa, en este inicio de temporada han obtenido excelentes resultados, tanto así que han logrado ubicarse entre los mejores. Ellos, por esta razón, pueden estar en el equipo departamental. La Villa continúa con su hegemonía en los deportes de combate. La lucha olímpica se destaca en los últimos eventos realizados a nivel regional. Este mes fue un mes activo porque tuvimos el chequeo mayores, donde se clasificaron cinco deportistas de Palmira. Te hablo de Óscar Luango, Carlos Valor, Claudio Montaño, Brian Sá y una niña juvenil, Jennifer Cruz. Ellos viajan el 13 de la próxima semana al Nacional Mayor en Cartagena. Se hizo también el chequeo juvenil, donde clasificaron siete deportistas de Palmira. Te hablo de Mabel Murillo, Jennifer Cruz, repitió. Angie Arboleda, Caterina Arboleda, Diego Martínez, Juan Camilo Valor, y Jane Jaramillo, ellos clasificaron al Nacional de Pereira. Esto quiere decir que Palmira es el mayor aportante en el elenco Vallecaucano. Gran parte de las selecciones, hasta ahora, selecciones Valle, está integrada por deportistas palmiranos. Y eso es positivo para nosotros, ese es el trabajo. Y ahora más que todo, la idea es fortalecer el auscadete que tiene el Panamericano en Perú. En Palmira también se realizó un festival. Los resultados, altamente positivos, pensando en los Juegos Deportivos del 2017. Y se hizo también el Festival Infantil aquí en Palmira, en nuestra ciudad, donde tuvimos la participación de todos los niños que practican luchas del municipio, con más de 120 niños, que son edades de juego, y el evento estuvo bueno para nosotros, para los que se está trabajando, que ya tenemos una preselección a Juegos Departamentales, que lo puedo decir hoy, ya tenemos al 2017 una selección y un equipo fuerte. Ahora hay que hacer un buen proceso para que lleguen a ganar los Juegos Departamentales. Y esgrimistas de Palmira vienen fortaleciéndose para eventos de carácter departamental. Sin embargo, ellos le piden ayuda al gobierno departamental y también municipal, para mejorar su indumentaria deportiva. El proceso del esgrima viene en alza. Así lo ratifica el entrenador de este deporte en Palmira. Han llegado unos chicos nuevos. Estamos impulsando, promocionando el esgrima acá en la villa. ¿Han mirado de pronto la posibilidad de incluir en los Juegos Deportivos Intercolegiados, de pronto, esta disciplina deportiva? Ese es el proyecto que está, pues para este año no se pudo por la cuestión de implementación. Estamos un poco cortos de implementación, entonces se va a trabajar para el próximo año que esté en los Juegos Intercolegiados. De la implementación se está a la espera para el apoyo por parte de Indervalle. Estamos esperando, mañana tenemos reunión en la ciudad de Cali, con Indervalle, exactamente con la doctora Clara Luz y todos los entrenadores del Valle. Vamos a ver qué es lo que nos van a dar y quieren implementar un poco más las categorías. Ahora nos estamos preparando para el 22 y 23 de abril, categoría precadetes y cadetes, segundo escalafón nacional en la ciudad de Cali. Y del 22 al 24 de mayo, categorías infantiles, que son las que hasta ahorita participarían en Juegos Departamentales. Por su parte, la administración local también se espera un apoyo para estas nuevas disciplinas deportivas que llegaron a la ciudad. Y con esto, de momento, terminamos con la información deportiva. A regresar de la siguiente pausa, espere más información aquí en CNC, en el enlace de las noticias. Academia de Baile, Expresión Danza, formación integral en cultura física, salud, clases de baile personalizadas y grupales, programas para el adulto mayor, planes de vacaciones para niños y jóvenes, clases empresariales, montajes coreográficos, vals, 15 años y matrimonios, show profesional de bailarines, recreación y horas locas, bailoterapia. En Expresión Danza encontrarás todo lo que necesites en el campo de la danza, con calidad y profesionalismo. ¡Te esperamos! Espacio Vital Espat, un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu. En Espacio Vital Espat, encuentra terapias faciales y corporales, terapias alternativas. Espacio Vital Rosa Niñas. Espacio Vital Espat para parejas. Espacio Vital Espat, porque tú lo mereces. Restaurante Come Pues, deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días, ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues, carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. Haga la revisión técnico-mecánica en el Centro de Diagnóstico Servimoto CDA, el más rápido de la ciudad. Tiempo de revisión 10 minutos, calle 42, número 34B63, teléfonos 281-8419 o 281-8422. Centro de Diagnóstico Automotor Llano Grande. Nuestro servicio, rapidez y cercanía al centro, nos permite brindarte la mejor opción para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Contamos con un personal idóneo y altamente calificado para hacer de la revisión un excelente resultado. Centro de Diagnóstico Automotor de Llano Grande. Cerca al centro e inmediata atención. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. Centro de Belleza Jorge Benavides, te brinda excelencia para tu imagen y belleza. Ubícanos en la calle 35, número 2835, Info 316-622-4953. Jorge Benavides, bienestar para tu cuerpo. Tienda de blusas Luz Marina Alta Costura. ¿Qué quieres? ¿Vestirte o lucirte? Elige lucirte con las finas blusas en lino, cedas o chifón diseñadas y confeccionadas con finos detalles. Nos especializamos en blusas caladas y bordadas. Luz Marina Alta Costura. Prendas para lucir. www.luzmarinaaltacostura.com Óptica más visión mundial. Monturas en todas las marcas y materiales como acetato, aluminio y TR. Lentes bifocales, lentes monofocales, lentes progresivos, lentes de descanso y lentes ocupacionales. Tenemos los mejores profesionales certificados. Disfruta por la compra de tus lentes, examen completamente gratis. Además de excelentes descuentos, para ti contamos con sistema de separado. Óptica más visión mundial. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. Acua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Acua Occidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Ahora conoceremos el resumen de las noticias más importantes que tuvimos para hoy, martes 12 de abril. En el barrio La Orlidia, un hombre amenazaba con dispararle a su hijo de dos años. Trabajadores de Telepalmira se encuentran en huelga. El motivo es la falta de pago. En el aeropuerto Alfonso Monilla Aragón, la policía logró la captura de una pareja que pretendía llevar 12,9 kilogramos de marihuana a Chile. En un 44% se han reducido los índices de inseguridad en el municipio. Así lo expresó el capitán de la estación de policía Palmira, Mayer López. Y en los deportes, el América de Cali logró ubicarse segundo en la tabla de posiciones del torneo de ascenso. Y esgrimistas de Palmira se fortalecen de cara a eventos departamentales. Bien, esta ha sido nuestra emisión por hoy martes. Nos esperamos mañana con más información. Que tengan una feliz noche.